La palabra se titula hoy, bajo el gobierno de Dios, diga bajo el gobierno de Dios Dígalo duro por favor, bajo el gobierno de Dios Hechos 28, vamos a leer los versículos del 1 al 6, está conmigo Por favor leámoslo juntos en voz fuerte, todos los que estamos aquí en el santuario de Dios Leamos en voz fuerte, Pablo en la isla de Malta Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y para bendición nuestra 1, 2 y 3 Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta Y los naturales nos trataron con no poca humanidad Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos A causa de la lluvia que caía y del frío Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas Las echó al fuego Y una víbora, huyendo del calor Se le prendió en la mano Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano Se decían unos a otros, que era lo que decían Ciertamente este hombre es homicida A quien, escapado del mar La justicia no deja vivir Pero él sacudiendo la víbora en el fuego Ningún daño padeció Ellos estaban esperando que él se hinchase O cayese muerto de repente Mas habiendo esperado mucho Y viendo que ningún mal le venía Cambiaron de parecer Y dijeron que era un Dios Amén Siéntese por favor Muchas gracias Diga bajo el gobierno de Dios Este año es un año Donde Dios quiere manifestar su gobierno Sobre todos y cada uno de nosotros Estos versículos nos muestran la vida De un personaje bíblico Que claramente nos permite ver El cambio de una persona Que camina un tiempo de su vida Sin el gobierno de Dios Y bajo la misericordia de Dios El cambio que él tiene En su encuentro que tuvo con Dios Y venir a vivir ahora Y venir a vivir ahora una vida Completamente bajo el dominio Y el gobierno de Dios Ese hombre es Pablo Usted encuentra antes De que Pablo viviera bajo el gobierno de Dios A un Pablo Líder Un hombre decidido Con cosas buenas Muy celoso de su costumbre Muy Apegado a su ley Pero usted lo encuentra Como un hombre gobernado Por su pasión Solo Una persona Que es dominada Por sus pasiones Y emociones Consciente O respalda O aprueba La muerte de otro Y usted sabe Por la palabra Que Pablo Consintió La muerte de Esteban Pablo respaldó Esa muerte De hecho La Biblia dice Que vinieron Y le pusieron Los vestidos Que le quitaron a Esteban Los pusieron A los pies de Pablo Dando a entender Con esto Que Pablo Fue partícipe Activo De la muerte De Esteban Solo una persona Gobernada Por su ira Por su enojo Por su celo Aunque tuviera Una motivación Entre comillas Buena El celo religioso Solo una persona Dominada Y gobernada Por sus pasiones Está de acuerdo En la muerte De otro ser humano Y de manera injusta Como fue La muerte De Esteban Entonces usted Encuentra un Pablo Perseguidor De la iglesia Un Pablo Que dice La Biblia Que solicitaba Cartas De los principales Para vestir De legalidad La persecución Y la muerte A la que Él quería someter A su prójimo A sus semejantes Solo por el hecho De que ellos Compartían una fe Diferente a la de él ¿Cómo le parece a usted A usted ese hombre El que era Saulo Gobernado Por sí mismo Gobernado Por sus pasiones Determinado Sí Líder Sí Capaz Sí Pero todo eso Bueno Arropado Por un manto De autogobierno En el sentido De dejarse Él Dominar Y arrastrar Por sus deseos Sus pasiones Sus odios Sus iras Porque eso No lo hacía De buen genio Pero dice La Biblia Que estando En eso La misericordia Y la gracia De Dios Se le reveló Y yendo a Damasco A la ciudad de Damasco Para hacer lo mismo Dice la Biblia Que Dios Tuvo misericordia De él Y la luz Le resplandeció Porque aunque Veía con estos Ojos físicos Espiritualmente Los tenía Cerrados Pero aquel día Yendo a Damasco La luz Le resplandeció Y el Señor Dios Todopoderoso Dice la Biblia Que lo tumbó Del caballo En el que Él iba Y ya Caído en tierra Entonces preguntó ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres? ¿De quién es esta voz Que nunca había oído? Y el Señor Se le reveló A Saulo Y le dijo Yo soy el Dios Al que tú Estás persiguiendo Saben En esa experiencia En ese momento Se dio para este hombre Un cambio de gobierno Diga cambio de gobierno Su vida Dejó A partir de esta experiencia Dejó de estar Gobernada Por sus propias Pasiones Deseos Deseos Anhelos Motivaciones Y a partir Y a partir de ese instante La vida de este hombre Dio un giro Para venir A someterse Al gobierno De Dios Creo que Hay junto conmigo Muchos Pablos aquí Muchos que Teníamos el gobierno De nuestra propia vida Hasta que un día Dios tuvo misericordia De nosotros Y se nos reveló Y ahora estamos Bajo el gobierno De Dios ¿Cuántos Pablos hay aquí? Pareciera que todavía Hay algunos Saulos Por la cara Que algunos me hacen Este es un año Donde Dios Quiere Llevarnos Dirigirnos Para que estemos Bajo su completo Gobierno Bajo su autoridad Y bajo su dominio Este es un año En el que Dios Nos invita A dejar a un lado La vida de gobierno Propio Entendida Desde la perspectiva De aquel Que ha sacado A Dios De su vida Para gobernarse El mismo Hay gente así Pero Dios Quiere Y nos invita Este año Y durante todo el año Va a ser Un permanente Y constante Invitar De Dios A cada uno De nosotros Para que Dejemos El gobierno Nuestro Y nos sometamos Al gobierno De él ¿Cuántos están Dispuestos a decirle Señor Yo acepto La invitación ¿Cuántos podemos Decirle Señor Gobierna Mi vida Vamos Levante Sus manos Y diga Señor Gobierna Mi vida Pablo Es un ejemplo En la Biblia Después de esa Experiencia Nunca más Este hombre Fue el mismo Nunca más Y el Pablo Que usted y yo Encontramos En el capítulo 28 De hecho En los versículos Que leímos Es un Pablo Es un Pablo Que está Completamente Bajo el gobierno De Dios Es un hombre Gobernado En todo el sentido De la palabra Por Dios Gobierno de sus emociones Gobierno de su carácter Gobierno de sus pasiones Gobierno de sus deseos Todo Pablo era un hombre Bajo el gobierno De Dios Quiero que anote Algunas cosas Definamos la palabra Gobierno Anote esto Es bueno que usted Tenga en que anotar Para que la palabra No se le olvide Gobierno Significa Bíblicamente Desde la perspectiva Bíblica Le hablo Gobierno viene De una palabra Hebrea Que es machal Y significa Dominar Apoderarse Enseñorearse Ser Gobernado Regir Y la última Connotación Que tiene gobierno Es ser Señor También encuentra Uno en la Biblia Algunos términos Griegos Que le permiten A uno Entender Que gobierno Significa Alguien Que está Sometido A la regla De un Árbitro También Significa Alguien Que es Guiado Para que su Caminar Sea recto También Gobierno Está Relacionado Con Alguien Que está En autoridad Y ejerce Como gobernante Es decir Alguien Que hace Uso Del gobierno Está En gobierno También Bíblicamente Gobierno Significa Tener Dominio De la Nave Y Llevarla Conducirla A un Punto Determinado También Gobierno Habla Del Gobierno De la Casa A través De la Palabra Oiko Despoteo Es una Palabra Griega Que Es la Composición De oikos Que es Casa Y despotes Que es Señor Esa Palabra Habla De gobernar O de Establecer Gobierno En la Casa Algunos Niños Del Campamento A los Que han Tenido Que correr Mucho Se les Ha notado La falta De Gobierno En la Casa Aló Como Hay poco Gobierno No hacen Mucho Caso Pero En el Campamento Hay Gobierno Entonces Les ha Tocado Dar Muchas Vueltas Sabe Usted Que eso Mimo Pasa En la Vida Con La Persona A la Que le Cuesta Sujetarse A la Autoridad Se La Pasa Dando Vueltas En la Vida Porque No Llega Lejos Tenga Cuidado La Sociedad En la Que Vivimos Es Una Sociedad Que Tal vez Sin Ha Roto Principios Tan Importantes Como El Principio De Gobierno Hoy Día A la Gente El Mecanismo De Gobierno Que Más Le Gusta Es La Democracia Sabe Por qué Porque Es el Más Relajado De Todos Los Sistemas De Gobierno En 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 La Democracia Sabe Quien Tiene El Poder El Pueblo Y No Hay Nada Más Peligroso Que El Pueblo Tenga El Poder Aló Por eso El Sistema De Gobierno Que Hoy Día Está Establecido En La Mayor Del Mundo Y Aún Los Países O Las Regiones Mundiales Donde La Conmovisión Era Otra Está Cambiando Y Está Dando Un Giro Para Volverse Todo Democracia Todo El Mundo Apunta Hacia La Democracia Por Qué Porque A los Seres Humanos Bajo La Esfera En La Que Hemos Sido Formados Hoy Día Nos Gusta Las Zonas De Confort Nos Gusta El Relajo El Relajamiento Aló Nos Cuesta La Disciplina Nos Cuesta El Orden Nos Gusta Hacer Lo Que Se Nos Da El Deseo Entonces Los Sistemas De Gobierno Donde Hay Gobierno Donde Hay Leyes Donde Hay Normas Donde Hay Cosas Que Cumplir Eso No Nos Gusta Que Nos Gusta Cuando Nos Dicen Usted Es Libre Haga Lo Que Quiera Como Nos Gusta Ese Mensaje Ese Mensaje Es Chévere Sé Libre Toma Spray Haz Lo Que Quieras Porque Porque Estamos Viviendo En Una Sociedad A La Que No Le Importan Los Principios Es Una Sociedad Conducida Y Enfocada Solo A Los Derechos Se Dado Cuenta A La Sociedad Le Interesa Hoy Caminar Hacia Derechos Todo Es Derecho Es Que Él Tiene Derecho 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 Y detrás Del Derecho Se Ampara Toda La Maldad Porque Usted Tiene Derecho O sea A este Hombre Que Enfusagasugá Cogió El Niño De Los Pies Y Lo Estalló Contra El Piso A Una Ese Bandido Hay Que Garantizarle Sus Derechos No Importa Lo Que Él Hizo No Importa Todos Los Derechos Porque Estamos En Una Sociedad Garantista De Derechos Y Donde Están Los Principios No No Importa Principios Cada Cual Haga Lo Que Quiera Esa La Sociedad En La Que Vivimos Entonces Lo Que Dios Quiere Este Año Es Llevarnos Al Entendimiento Que Usted Y Yo No Podemos Caminar Hacia Ese Abismo También Usted Y Yo No Podemos Permitir Que Nuestra Casa Camine Hacia Ese Abismo Ah No En La Casa Todos Tienen Derechos Nadie Manda Nada No Hay Normas Haga Lo Que Quiera Papito Porque Usted Libre Usted Tiene Derechos Eso Es La Que La Sociedad Nos Está Llevando Hacia Allá Es Que La Sociedad Quiere Que Caminemos Porque Entre Más Libres Seamos Más Criterio Desarrollamos Y Más Autogobierno No Tenemos Pero No Hablan De Un Autogobierno Entendido En El Espíritu Santo Ayudándome A mí A gobernar Mi Vida Sino Hablan De Dios Lejos Y Yo Hago Con Mi Vida Lo Que Quiero Ese Es El Autogobierno Que El Mundo Predica Y Proclama Pero No Es Bíblico Aló Entonces Mire Este Es Un Año Donde Dios Quiere Dirigirnos Donde Dios Quiere Corregir Este Es Un Año Donde Dios Quiere Enfocarnos Porque La palabra Gobierno En la Biblia Significa Dirigir Corregir El Curso Significa Adueñarse De La Nave Para Conducirla A Puerto Seguro Eso Es Lo Que Dios Quiere Hacer Con Nosotros Gobernar Nuestra Vida Adueñarse De Nosotros Para Llevarnos Para Enderezarnos Para Corregirnos Lo Que No Sabemos Es Cuanto Estamos Dispuestos A Eso Alguien Diga Señor Gobierna Mi Vida Entonces Mira Pablo Aprendió A Dejarse Gobernar Por Dios El Aprendió Usted Lo Encuentra En Este Capítulo Viajando Hacia Roma El Iba Para Roma Estaba Viajando A Roma El Capítulo 28 Es La Continuación De La Historia Que Empezó A Relatarse En El Capítulo 27 Él Tomó Un Barco En Calidad De Preso Y Ese Barco Lo Dirigía A Roma Que Iba A Hacer Pablo A Roma Pablo Iba Porque Le Era Necesario Dar Testimonio De La Fe Jesucristo En Roma El Centro Del Imperio Pablo Iba Porque Dentro De La Voluntad De Dios Para Él Le Era Necesario Ir A Roma A Predicar Diga Iba A Hacer La Voluntad De Dios Diga Iba Bajo Un Propósito De Dios Dígalo Fuerte Por Favor Diga Iba Bajo Un Propósito De Dios Pero Sabe Hermano Iba Hacer La Voluntad De Dios Iba Bajo Un Propósito De Dios Pero Si Usted Lee Y En su Casa Lo Puede Hacer Con Detenimiento Si Usted Lee El Capítulo 27 Se Va A Encontrar Que Las Condiciones Y Las Circunstancias En las Que Pablo Se Le Dio El Viaje Hacia Roma Fueron Terribles Iba Como Preso Aparte De Eso Se Desató Una Tormenta Terrible Olas Altísimas Viento Llegaron A Un Lugar El Les Dijo Miren Por Lo Que Se Está Viendo El Viaje Va A Ser Con Mucha Pérdida Por Favor No Zarpemos Quedémonos Aquí Ya Logramos Llegar A Este Puerto Quedémonos Aquí Mientras Pasa Esto Pero Dice La Biblia Que Los Encargados No Lo Escucharon No Es Fácil Cuando Usted Habla Algo Y Lo Ignoran ¿Le Usted Dice Algo Y Como Que Usted No Lo Hubiera Dicho No Lo Tienen En Cuenta Para Nada De Malas Lo Que Usted Diga No Me Importa No Me Importa Zarparon Y Tome Que Se Encuentran Con Tremendo Huracán La Biblia Lo Llama Euroclidón Todo Eso Está En Capítulo 27 De Hechos Tuvieron Que Empezar A Botar Todo Para Aligerar La Nave Perdieron El Control De La Nave Ya No Eran Ellos Controlándola Era El Huracán Controlándolos Tremenda Tormenta Dice La Biblia Que Por 14 Días No Vieron El Sol No Vieron El Sol Y Llegaron A Un Punto Tan Difícil Que Dice La Escritura Que Perdieron La Esperanza De Vida Es decir Ya Se Daban Por Muertos Se Daban Por Muertos Póngase Usted Un Momento En Esa Situación Trate De Pensar En Esa Situación Difícil Dura Que Iba A Hacer Pablo A Roma Predicar A Cristo Estaba Siguiendo La Voluntad De Él O La De Dios Le aseguro Que si Muchos De Nosotros Hubiésemos Estado En Los Zapatos De Pablo Facilito Renunciamos Porque No es Fácil Para Nosotros Hoy 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 Siglo 21 No es Fácil Para Nosotros Por La Conmovisión Que Yo No sé Donde Se Se Nos Metió No Es Fácil Para Nosotros Hoy Pensar En Que Vamos A Hacer La Voluntad De Dios Y Que Las Cosas Nos Salgan Mal Se Nos Ha Metido Una Forma De Pensar Donde Asumimos Que Si Yo estoy Obedeciendo A Dios Y Yo estoy Haciendo La Voluntad De Dios Todo Me Tiene Que Salir Bien Si O No Que Así Pensamos Y Cuando Las Cosas Salen Mal Como Le Pasó A Pablo Que Es La Reacción Normal Que Acontece En Nosotros Nos Desanimamos Queremos Volver Atrás Nos Confundimos Empezamos A Decir No Pero Si Esto Fuera De Dios Porque Me Sale Así Si O No Cuantos Sinceros Levantan La Mano Y Dicen Pastor Eso Es Verdad Si Entonces Le estoy Predicando A la Gente Correcta Mire Hermano Lo Que Pablo Pudo Entender Y Usted Y Yo Este Año Tenemos Que Entenderlo Es Que Cuando Estamos Bajo El Gobierno De Dios Lo Primero Que Es Necesario Para Nosotros Es Caminar Bajo La Soberanía De Ese Dios Diga Voy a Caminar Bajo La Soberanía De Dios Hermano Dios Es Soberano Dios Hubiera Podido En Su Poder Porque Él Es Señor Del Universo Él Hubiera Podido Detener El Huracán O Hubiera Podido Cambiarle El Rumbo La Biblia Dice En Isaías Que Nuestro Dios Corre Los cielos Como Cortina O sea Él Tiene El Poder Él Hubiera Podido Hacer Que Le hubieran Hecho Caso A Pablo De Quedarse En Ese Puerto Pero Nada De Eso Pasó No Evitaron El Huracán El Huracán Llegó No Le Hicieron Caso A Pablo Terminaron Zarpando Directo Al Huracán Pero Usted No Encuentra Ahí A Un Pablo Renegando Usted No Encuentra Ahí Un Pablo Desanimado Usted No Encuentra Un Pablo Diciendo Si Ve Uy Es Que Deje Que Lleguemos Al Puerto Y No Vuelvo Al Grupo Usted No Encuentra Un Pablo Diciendo Pero De Que Me Sirve Servirle A Dios Si Mire En Todas Las Que Me Meto Como Así Que Voy A Predicar Y Estoy Preso Como Así Que Voy A Predicar Y Además De Eso No Me Hacen Caso Como Así Que Voy A Predicar Y Ahora Huracán Y Ahora Naufragio Si Este Año De Verdad Verdad Queremos Caminar Bajo El Gobierno De Dios Vamos A Tener Que Aprender A Entender La Soberanía De Dios Dios Espere Espere Todavía No me Aplauda Escúcheme Dios Es Soberano Hermano Dios Es Soberano Quiero Quiero Que me Acompañe A leer Un Pasaje Que Es Muy Diciente Segunda Carta A los Corintios Busque ahí Segunda Carta A los Corintios Capítulo 11 Segunda Carta A los Corintios 11 Mire Esto Mire Lo que Le hablo El Versículo Número Número 23 Dice Pablo Está Hablando Está Exhibiendo Sus Credenciales Como Apóstol Y Pablo Dice Son Ministros De Cristo Como Si Estuviera Loco Hablo Yo Más En Trabajos Más Abundante En Azotes Como Sin Número Mire Que nos Hablen De Azote Ya Y No Más Usted Y Yo Nos Bajamos Del Barco Si O No En Cárceles Más En Peligros De Muerte Muchas Veces Versículo 24 De Los Judíos Cinco Veces He Recibido 40 Azotes Menos Uno Quiere Decir Que Recibió 195 Azotes Siga Leyendo Tres Veces He Sido Azotado Con Varas El Azote Con Varas Consistía En Dejar Caer Una Pesada Vara De Madera Sobre Los Pies Descalzos Cada Vez Que Esa Vara Caía Trituraba Los Huesos Por eso Pablo Dice Yo Aprendí A Caminar En El Poder De La Resurrección Por eso Pablo Trajo Revelación De La Resurrección Porque Él Experimentaba Cada Vez Que Sufría Algo De Esto El Quedaba Como Muerto Tocaba Que El Espíritu Santo Viniera Y Lo Reviviera Tres Veces Le Hicieron Esa Que Más Sigue Diciendo Una Abeja Apedreado Con Piedras De Ojo Tres Veces He Padecido Naufragio Una Noche Y Un Día He Estado Como Náufrago En Siguiente Versículo En Caminos Muchas Veces En Peligros De Ríos Peligros De Ladrones Peligros De Los De Minación Peligros De Los Gentiles Peligros En La Ciudad Siga Peligros En El Desierto Peligros En El Mar Peligros Entre Falsos Hermanos Oiga Hermano Piense por Un Momento Y se Va a Dar Cuenta Que Usted Y yo Con Los Primeros Azotes Ya Nos Hubiéramos Desanimado Aló Bueno Está Bien Usted Es tan Valiente Con El Primer Naufragio Ya Usted No Vuelve Aló Que Quiero Decirle Por El Espíritu De La Palabra Quiero Decirle Que Cuando Estamos Bajo El Gobierno De Dios Tenemos Que Bajarnos De Esa Nube De Pensar Que Todos Nos Tiene Que Salir Bien Muéstreme Por La Biblia Que Dios Garantiza Y Nos Promete Que Todo En Nuestra Vida Nos Va A Salir Bien Él Nunca Jamás Nos Prometió Eso Él Prometió Estar Con Nosotros Todos Los Días Que Es Diferente Él Prometió Que Aún En Medio De De Las Cosas Malas De La Vida Que Nos Pueden Ocurrir Porque Nos Pueden Ocurrir Aún En Medio De Ellas Él Prometió Que De Eso Sacaría Lo Bueno Y Que A los Que Le Amamos Todo Obraría Para Bien Todo Obraría Para Bien Todo Obraría Para Bien Hermano Por 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 favor Míreme Ten Cuidado Este Año No Te Estoy Augurando Ni Profetizando Males Pero Quiero Que Seas Consciente Que Pueden Venir Males A Nuestra Vida Aló Pero Quiero Que Entiendas Por El Espíritu De Dios Que El Que Nosotros Estemos Bajo El Gobierno De Dios No Nos Libera De Las Cosas Malas Porque Se Ha Levantado Una Falsa Corriente De Pensamiento En Medio De La Iglesia Que Si Yo Estoy Con Dios Nada Malo Me Puede Pasar Entonces Cuando Pasa Algo Malo La Persona Se Confunde La Persona Se Desanima La Persona Dice Pero Como Así No Entiendo Entonces Mejor Me Iba Cuando Estaba Ya Sin Salvación Y Por Eso Muchos Retroceden De La Fe Porque No Han Entendido Que Bajo El Gobierno De Dios Tenemos Que Aprender A Respetar La Soberanía De Dios Aló Hermano Usted No Encuentra A Pablo Criticando A Dios Por El Naufragio No Lo Encuentra Refunfuñando Contra Dios Por Porque El Barco Se Dañó Porque El Viaje Fue Terrible Usted No Encuentra Un Pablo Diciendo Ya No Quiero Ir A Roma De Que Me Sirve Servir A Jesucristo De Que Me Sirve Predicar Su Palabra Usted No Lo Encuentra Haciendo Nada De Eso Sabe Usted Como Lo Encuentra Levantándose En Medio De La Gente Del Barco En Lo Que Todavía Quedaba Para Decirles Miren Les Animo Les Insto A Que Tengan Buen Animo Les Comamos Y Ellos No Querían Hacerlo Pero Dice La Biblia Que El Se Sentó A Comer Y Empezó A Comer Y Cuando Se Acercaron A Preguntarle Oye Pero Que Te Pasa No Ves En Lo Que Estamos No Ves Que Estamos A Punto De Morir Y Tú Todo Frescote Comiendo El Dijo Mire Es Que He Estado Tratando De 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 Pero Pero Ustedes No Me Han Dejado Es Que Anoche El Ángel De Dios Vino A Hablar Conmigo El Ángel De Dios Me Dijo Que Ni A Ustedes Ni A A Mí Nos Va A Pasar Nada Habrá Pérdida Del Barco Pero De Vidas Ninguna Se Perderá Alguien Me Está Oyendo Mira El Señor Nunca Prometió Que No Nos Vendrían Pruebas Pero Estaría Con Nosotros Alabado Sea Su Nombre El Nunca Nos Prometió Que No Vendrían Cosas Difíciles El Nunca Nos Dijo Que Nos Iba A Librar De Las Tormentas O De Las Cosas Duras De La Vida Pero Lo Que Si Nos Prometió Es Yo Estaré Con Vosotros Todos Los Días Y Hasta El Fin El Señor Está Contigo Hermano Aún En Medio De Alrededor El Ángel De Jehová Te Defiende Alguien Diga Gloria A Dios A Eso El Señor Es Mi Pastor Así Es Nada Me Faltará Nada Me Faltará Señor El Señor Señor Es Cristo Es Nuestro Pastor En Pasos Delicados Él Me Hará Descansar Y Junto A Aguas De Reposo Oh Qué linda Presencia De Dios Hay Aquí Déjate Envolver Por El Amor De Dios Cortará Mi Alma Me Guiará Por Tentas De Justicia Por Amor Por Amor De Su Nom Amor El Señor Es Mi Pastor Nada Me Faltará Nada Me Faltará Nada Me Faltará Dilo creyéndolo Nada Nada Faltará Nada 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 Me Faltará Tú Estarás Con Nosotros Señor Tú Eres Nuestro Refugio Aleluya Dele un fuerte Aplauso al que vive Por los siglos Diga Tengo Refugio Grítelo Tengo Refugio Aleluya Cuando estamos Bajo el gobierno De Dios Lo tercero Que ocurre Es que Vivimos Andamos Caminamos Nos movemos Envueltos por el Espíritu Santo Diga este año Voy a caminar Envuelto en la llama Del fuego del Espíritu Santo Dígalo de nuevo Dígalo con fe Dígalo creyéndolo Diga este año Voy a caminar Todo el año Envuelto En la llama De fuego Del Espíritu Santo Sabe Dice la Biblia ahí En el versículo Número Dos Dice Y los naturales Nos trataron Con no poca humanidad O sea Con mucha humanidad Porque encendiendo Un fuego Nos recibieron A todos A causa De la lluvia Que caía Y de que Del frío Había mucho frío Estaba lloviendo Sabe que es normal Y es natural Que cuando estamos En medio de una tempestad La hipotermia Se apodere De nosotros Pero cuando usted Y yo caminamos Bajo el gobierno De Dios Mire Pablo Tenía frío Estaban Sufriendo Experimentando Un terrible huracán Y todo lo que El huracán Trae Lluvia Destrucción Había frío Y Pablo Que era un hombre De Dios Pero Normal Digo normal No en el mundo Sino normal Bajo el reino De Dios Pablo Entendió Que lo normal En el reino De Dios Es que si el frío Se quiere apoderar De mí Yo debo Acercarme Al fuego Aló Y por qué le digo esto Porque hay mucha gente Que es del reino Pero actúa De una manera Ilógica Hay gente Que en medio De la crisis De la tormenta Y del huracán Y el frío Natural Que eso produce Ellos se alejan Del fuego Y se enfrían más Aló ¿Me estoy haciendo entender? No es Normal Y no es lo lógico Que al frío Y a la hipotermia Que la La tormenta produce Tú y yo Le agreguemos El querernos alejar Del fuego Aló Hermano Cuando venga La tormenta A tu vida Este año Los momentos Duros y difíciles Que pueden venir Te repito No te los estoy Profetizando Solo te advierto Lo peor Que puedes hacer Es desanimarte Y huir Porque te vas A enfriar más Aló Lo que tienes Lo que tienes Que hacer Es volver Una realidad Lo tercero Que acabamos De decir Que los que estamos Bajo el gobierno De Dios Caminamos Envueltos No es enfriándote No es enfriándote más La manera De responder A eso No puede ser Dejando de venir A la iglesia La manera De responder A eso No puede ser Dejar de orar O dejar de leer La palabra Todo lo contrario El frío natural De la tormenta Está viniendo La manera De combatirla Es con fuego Aló Aló Estoy afrontando El peor momento De mi vida Me voy a parar A orar Más temprano Está viniendo La situación Más terrible A mi vida No me voy a leer Un capítulo De la Biblia Me voy a leer Diez Por día Estoy viviendo La situación Más rara Lo que no entiendo En vez de pensar En que no voy A la iglesia Con mayor razón Voy a llegar De primero Me siento En la primera fila Para que hasta Las babas Del predicador Me caigan encima Aló Esa es la manera Correcta De enfrentar El frío Hay fuego Hay fuego Fuego que viene Que viene del cielo Fuego que Dios Manda hoy Fuego que enciende Naciones Fuego En los corazones Fuego que viene Del cielo Fuego que Dios Manda hoy Fuego que enciende Naciones Fuego en nuestros corazones Escúcheme Cuando la tormenta Este golpeando Y el frío Natural Venga Es tiempo De meterme Más con Dios Y su fuego Es tiempo Es tiempo De amarlo Más Es tiempo De servirlo Más Y mira Dice la Biblia Mira esto Dice la Biblia Algo lindo Escucha esto El fuego Del Espíritu Santo Como cualquier Otro fuego Necesita ser Avivado Quiere decir Necesita ser Alimentado Es decir Ese fuego Hay que Avivarlo Día a día Sabe Esto es lindo A mi esto me bendice De ese pasaje No se si usted Lo quiere recibir Dice la Biblia Que Pablo Tomando Ramas Secas Empezó a juntar Ramas secas Para con ellas Avivar Avivar el fuego Si lo leyó O no Tomó las ramas Secas Y las usó Para con ellas Avivar el fuego Permítame Decirle esto Las ramas secas Tipifican Las experiencias Negativas De la vida Que es una rama Seca Es una rama Que ya Ha sido Cortada Del árbol Que ha caído Y ya no lleva Ningún fruto Ya no es productiva Ya no sirve Para nada Entonces las ramas secas Pueden perfectamente Tipificar Las experiencias Negativas De la vida Entonces mira Pablo Hubiera podido Hacer una De dos cosas Escúchame esto Por favor Con atención Las experiencias De la vida Pablo Las hubiera Podido Usar Para permitir Que ellas Lo desanimaran De servir A Dios Pablo Hubiera podido Decir No pero Como así Que yo voy A ir a predicar Y voy preso Pero como así Que va a predicar Y naufragio Y el barco Se hunde Y pierdo Todo No yo no voy A predicar A Cristo Donde está Cristo Yo no lo veo Pablo Hubiera podido Permitir Que las experiencias Negativas Que son las ramas Secas Lo hubieran Desanimado Y lo hubieran Detenido De cumplir El propósito De Dios Pero Pablo No hizo eso Que hizo Pablo Pablo Cogió Las experiencias Negativas Y las Usó Para con ellas Avivar El fuego Del Espíritu Santo En su vida Aló 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 Pablo dijo Pablo dijo Esta rama Seca Esta rama seca Si para algo Me va a servir Es para avivar El fuego De Dios Que está en mi Esta experiencia Negativa Si para algo Me va a servir Es para predicar Más Para amarlo Más Para servirlo Más Y sabe La Biblia dice Que juntó Las ramas secas Y con ella Hizo crecer El fuego Para calentarse Más Yo declaro Que en este año Tú y yo Todas las experiencias Negativas Las usaremos Para avivar El fuego Del Espíritu Santo En nuestra vida Aleluya 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 Es fuego Santo Dios Dice entonces Habiendo recogido Pablo alguna rama seca Versículo 3 Las echó al fuego Todo lo que sea Rama seca En tu vida Échalo al fuego No permitas Que las ramas secas Te detengan No permitas Que las experiencias Que no han traído Fruto a tu vida Te detengan No permitas Que te enfríen Vuélvelas Combustible Para enamorarte Más del Espíritu Santo Oh Alguien alabe A Dios Esta hora Diga Yo lo voy a amar más Diga Yo lo voy a buscar más Diga Yo le voy a servir mejor Mira hermano A pesar de que El perro te muerda Y la suegra No te quiera Aviva la llama Del Espíritu Santo En tu vida A pesar de que Tu supervisor Nunca te llame Tu pastor Nunca te mire Ramas secas Todo eso No vivas De las ramas secas Las experiencias negativas Que te echaron Ay Señor Me echaron Como así Tú me prometiste Señor Y ahora me quedo Sin trabajo Rama seca Aviva el fuego Del Espíritu Pues Señor Si no voy a tener Que cumplir un horario Allí Voy a ir a tu casa A orar Voy a ir al amanecer Con Dios Voy a ir a buscarte más Porque esta rama seca No me va a detener Esta rama seca Me va a ayudar A amarte más Aló Todo el tiempo De este año Los que vivimos Bajo el gobierno De Dios Caminaremos envueltos En el fuego Del Espíritu Santo Yo declaro Sobre tu vida Que no habrá Un segundo De este año Donde tú No estés envuelto Por el fuego Del Espíritu Santo Recíbelo 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 Mira Va a haber fuego Aún en medio De la lluvia Va a haber fuego Si tú lo quieres Aún en medio De la tormenta Va a haber Una llamarada Del Espíritu Santo Sobre tu vida Aún en medio Del peor día De tu vida El Espíritu Santo Traerá de su fuego Sobre ti Oh, aleluya Colóquese de pie Por favor Santo Dios Escucha Mira Dice la Biblia Que cuando Pablo Avivó el fuego De esa rama Seca Salió La víbora Hermano El cuadro Es muy Claro El cuadro Es muy Diciente Sabe Quien está En medio De las ramas Secas La víbora Usted sabe Por la palabra A quien llama La palabra La serpiente Antigua Quien es Satanás El adversario De nuestras almas Quien se mueve En las hojas secas La víbora Usted decide Si las hojas secas Lo detienen Si usted lo permite Usted le estará Haciendo el juego A la víbora No lo permita Y dice la Biblia Que la víbora Le salto A Pablo Y de manera Inusual Porque no es usual Que las serpientes Ataquen la mano Lo usual Lo natural Es que las serpientes Atacan Los pies Las piernas Por qué La víbora Le atacó A Pablo La mano Si usted lee Unos versículos Más adelante La Biblia Dice Que Pablo Empezó a orar Por la gente De la isla De Malta Y Pablo Y Pablo Les imponía Sus manos Que le son útiles Al propósito De Dios La víbora La víbora Va a querer Este año Detenerte En ese crecimiento Espiritual Tan bonito Que tú estás trayendo La víbora Va a querer Arruinar El ambiente Bonito De paz Que hay en tu casa La víbora Va a querer Dañar La relación Que tienes Con tu esposo Con tu esposa La víbora Va a querer Apagar Ese fuego Y esa pasión Que hay en ti Por Dios Por alabarlo Por adorarlo Por servirle La víbora Va a tratar De apagar Los dones Que Dios Puso en ti Pero dice La Biblia Que Pablo Se sacudió La mano Se sacudió La mano ¿Por qué? Porque la víbora Le estaba huyendo Al fuego A la víbora No le gusta El fuego Cuando tú y yo Somos Gente Envuelta Por el fuego Del espíritu Para nosotros Será fácil Sacudir La víbora Sacúdela 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 Víbora Sacúdela 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 Vamos Sacúdela Víbora Escucha Hermano Sacúdela Víbora No permitas Que la víbora Se meta en tu casa Sacúdela No permitas Que la víbora Se te meta En los negocios Sacúdela No permitas Que la víbora Se te meta En el ministerio Sacúdela 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 Vamos Sacúdela Ordenale Que se vaya Fuera 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 Hay gente Aquí Que parece Que quiere Tener la víbora Ahí Vamos Sacúdela Sacúdela Fuera 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 Nada va A detener El propósito De Dios Contigo Mira Tú tienes Y yo tengo En el Espíritu Santo Poder y autoridad Para sacudir La víbora Aleluya Aleluya Y dice la Biblia Y con esto terminamos Escuche Dice la Biblia Que como la víbora Lo picó La gente estaba esperando Que Pablo cayera Hinchado O muerto O muerto Y se quedaron Esperando Y esperando Y esperando A ver a qué horas Caía Pero dice la Biblia Que como esperaron Largo rato Y no pasó Nada mal Dice la Biblia Léalo de manera textual Y ningún mal Le venía Versículo 6 Ellos estaban esperando Que él se hinchase O cayese muerto De repente Mas habiendo Esperado mucho Y viendo que ningún mal Le venía Cambiaron de parecer Y dijeron Y dijeron que era un Dios Mira Hay gente Que está esperando Que está esperando Que tú caigas Pablo Se quedarán con las ganas De verte hinchado O muerto Tú no te vas a morir Tu hogar no se va a morir Tu negocio no se va a acabar Ellos Ellos quedarán sorprendidos Aleluya Aleluya Mira Cuando tú y yo estamos Bajo el gobierno de Dios El veneno de la víbora No nos va a tocar El veneno de la víbora No nos va a matar Yo declaro sobre tu vida Que el veneno del pecado No te tocará El veneno del odio De la ira Descontrolada El veneno de la maldición No te tocará Ni te tocará a ti Ni tocará tu casa Ni tocará tu familia Ni tocará tus hijos No Dígalo no 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 El veneno no me dañará No me dañará El veneno no me hará ningún daño No Aleluya Mira Hay gente que se deleitaría Viéndote fracasado Hay gente Mira La Biblia dice Que ellos pensaron Que él era un homicida Dijeron Ese tipo es un homicida Que como no murió En el naufragio Con el mar Ahorita la divina providencia Usa una serpiente Para matarlo Pero la Biblia dice Que se quedaron esperando Que muriera Y no murió Entonces dijeron Oiga no Ese tipo no es ningún homicida Ese tipo es un Dios Sabes que quiere decir Está muy claro el mensaje La gente Que estaba esperando Tu caída Se darán cuenta Mira Ellos tenían Los naturales de la isla Tenían un concepto Equivocado De Pablo Porque así somos Los seres humanos Sin conocer a alguien Nos hacemos Conceptos equivocados De las personas Mucha de esa gente Que tiene un mal concepto Mío O tuyo Lo tienen Porque realmente No nos conocen Porque si nos conocieran Sabrían que somos Personas de Dios Pero mira Mira Aunque tengan Un mal concepto De ti Dios los dejará Con la jeta abierta Ay pastor Pastor Estuviste muy guache Esa expresión Es muy fea Pues yo no sé Si le parece fea O bonita Pero eso es lo que va a pasar Con el que espera Nuestro mal Quedará con la boca abierta Y sabe A la final Esa persona Que se hizo Un mal concepto De ti Y de mí De manera equivocada Esa persona dirá Oiga Tengo que reconocer Que este no es Lo que yo pensaba Verdaderamente Dios está en él Dios está en ella La gente sabrá Que Dios Está en nosotros Aleluya Santo Gloria a Dios Aleluya Santo 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 No 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 Me soltarás Dios Nunca Me dejarás ¿Sabe que terminaron pensando? Oiga Ese es un Dios En el fondo ¿Sabe que era lo que querían decir? Vemos que en él Está el poder de Dios Y eso es lo que la gente Va a terminar diciendo De ti y de mí Este año Oiga Yo veo que la Facunda tiene el poder de Dios yo veo que la Virgilia tiene el poder de Dios oiga yo veo que Crisanto está lleno del poder de Dios yo no sé cuál sea tu nombre pero la gente dirá de ti oiga Dios está en él Aleluya No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios nunca me dejará Aleluya Escúchame hermano y dice la Biblia que Pablo sanó al papá del principal de la isla y empezó la gente a venir a ser sanada por él y dice la Biblia que después de haber orado les impuso las manos y los sanó aquello que la víbora quiso matar en ti no sólo no podrá matarlo sino que de eso saldrá poder de Dios para sanar hay un don en ti hay un llamado en ti hay un ministerio en ti no permitas que la víbora lo envenene defiende tu ministerio defiende tu llamado defiende tu negocio defiende tu casa defiende tus hijos porque de eso saldrá poder de Dios de eso saldrá poder de Dios de eso saldrá poder de Dios gloria a Dios oh alabado sea su nombre y mira dice la Biblia oiga esos mismos que estaban esperando verlo caerse hinchado esos que se alegrarían de que hubiera caído esos terminaron terminaron dice la Biblia versículo 10 dice los cuales también nos honraron con muchas atenciones esa gente que un día esperó que cayeras para hablar mal de ti esa gente que por algún motivo se llenó de odio contra ti y desearon el mal esa gente no sólo terminarán reconociendo que tú eres una persona de Dios porque Dios está contigo esa gente será usada por Dios para llenarte de muchas atenciones y dice la Biblia y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias te recuerdo que tu guerra no es contra sangre y carne tú no tienes enemigos en personas en personas hermano combate al que tienes que combatir a la gente amala y al que no quiera dejarse amar por ti respétalo déjalo quieto que Dios se encargará llegará un momento donde la persona entenderá y las cosas se arreglarán no muevas tú la mano deja que Dios mueva lo que tiene que mover y tú más bien concéntrate en que te van a llenar de atenciones este año Dios te va a ayudar mira cada año que iniciamos es como un viaje que arrancamos si o no cada año es como un nuevo inicio y Dios dice que nuestro zarpar es un zarpar cargado de todas las cosas necesarias yo creo hermano mío que este año Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas yo creo que por cuanto tú estás bajo el gobierno de Dios Dios te va a proveer todo lo que necesitas oh hermano olvídate del que te critica del que te señala concéntrate en estar bajo la autoridad y el gobierno de Dios que si tú y yo estamos bajo el gobierno de Dios Dios se encargará de cambiar los corazones Dios se encargará de dar testimonio el Espíritu Santo de Dios dará testimonio por nosotros el Espíritu Santo de Dios hablará por ti y por mí y cuando lo haga nos llenarán de atenciones y tendremos todo lo necesario yo creo que este año Dios hablará por ti yo creo que Dios peleará por ti yo creo que también lo hará por mí y en él tengo todo lo que necesito alabado y bendecido sea su nombre diga bajo el gobierno de Dios dígalo bajo el gobierno de Dios levante sus dos manos al cielo y hable con Dios un momento oh aleluya te amo mi señor te amo mi señor hable con Dios hable con Dios no me mire a mí no se distraiga si Dios le ha hablado algo a través de su palabra hable con él este es el momento donde usted y yo hablamos con Dios este es el momento donde usted y yo reaccionamos a la palabra que Dios nos ha dado este es el momento donde usted y yo decidimos si recibimos la palabra y la creemos o la dejamos pasar padre yo quiero decirte con todo mi corazón que quiero caminar bajo tu gobierno todo este año yo te hablo desde este altar mi señor y te digo por favor ayúdame yo te necesito señor yo necesito tu ayuda yo necesito tu refugio yo necesito apegarme a tu soberanía yo necesito envolverme en el fuego de tu espíritu cada mañana a cada instante cada minuto cada segundo ayúdame señor ayúdanos ayúdanos a caminar bajo tu autoridad y padre caminando bajo tu autoridad y bajo tu gobierno yo declaro que la serpiente no nos tocará yo declaro que la víbora no tocará mi casa yo declaro que la víbora no tocará a mi esposa y a mi esposa ni a mis hijos ni a Juan Pablo ni a Santiago ni a Ana María yo declaro que la víbora no tocará a mi familia mis hermanos mis suegros mis cuñados mis cuñadas mis sobrinos mis sobrinas mis primos mis tíos mis tías oh la víbora no los podrá tocar la víbora no los tocará en el nombre de Jesús yo declaro que en el en el Señor yo tengo poder para sacudir la víbora y yo le ordeno a la víbora que huya en el nombre de Jesús ordena al hermano que huya ordenale que huya ordenale que huya que se vaya que se vaya que se vaya víbora que has venido a sembrar odio resentimiento amargura víbora que has venido a sembrar ruina miseria víbora que has venido a poner enfermedad víbora hoy te ordeno fuera fuera huye 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 fuera fuera vamos no te quedes callado échala fuera échala fuera échala fuera sacudela fuera 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús este año la víbora no tendrá poder ni autoridad en nosotros este año la víbora huirá 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 porque todo el año caminaremos envueltos en el fuego del Espíritu Santo oh aleluya oh aleluya levante levante sus dos manos estoy profetizando la palabra la profecía más segura es la palabra escrita yo profetizo sobre tu vida que Dios te rodeará de atenciones te rodeará de finas y amables atenciones aún cosas que parecen insignificantes Dios te la dará aún cosas grandes que parecen imposibles Dios te las dará y declaro sobre ti que el viaje de este año será con todo lo necesario yo profetizo sobre tu vida que este año no te faltará nada no habrá dinero para ti nada te faltará habrá dinero en la caja habrá dinero en el banco habrá dinero en la billetera habrá dinero para pagar matrículas pensiones colegios uniformes libros habrá dinero para saldar deudas habrá dinero para pagar cuotas habrá dinero para sembrar para diezmar para ofrendar habrá dinero para comprar ropa lo que necesites habrá dinero para hacer el viaje que necesitas hacer habrá dinero para remodelar lo que necesitas remodelar porque este viaje Dios paga todo yo quiero yo quiero que yo quiero que me doy en sacrificio gracias a ti vamos dígalo yo quiero que yo quiero que tú ordenes mi caminar que siempre viva en tu voluntad dígalo de nuevo yo quiero que yo quiero que gobiernes mi vida me doy en sacrificio a ti yo quiero que yo quiero que tú ordenes mi caminar que siempre viva en tu voluntad denle un abrazo que está a su lado y dígale hoy profetizo que vivirás este año bajo el gobierno de Dios no me deje a nadie suelto por ahí abráceme a alguien y dígale profetizo que este año vivirás bajo el gobierno de Dios amén y amén denle un fuerte aplauso al Señor alabado sea su nombre muy bien siéntese por favor hermano